Y las vamos a voltear todas las veces que sean necesarias, hasta que estén completamente tostaditas, doraditas, así tienen que quedar, miren, a esta todavía le falta, estas ya casi están, miren, así son. Hola amigos, hoy vamos a aprender a preparar nuestras tradicionales tortillas de tiesto con harina de maíz, sin más, empecemos. Empezaremos poniendo a calentar el tiesto y acá tengo cebolla blanca o cebolla larga, la vamos a sofreír con un poquito de achiote, solo un par de minutos. Si el queso tiene sal, no vaya a añadir sal, le vamos a poner entonces quesito rallado, quesito frejo. Y apagamos, solo vamos a mezclar y esperemos ahora que se enfrí, vamos a apagar y pasaremos a la masa. Esta receta lleva harina de maíz, pero harina de maíz cruda, no lleva la precocida, la que siempre usamos, no. Puede ser la blanca, puede ser la amarilla, entonces vamos a tomar harina de maíz cruda, vamos a preparar una taza y pasaremos la harina por un colador para que vaya más fina. Ahora, por cada taza de harina de maíz, vamos a utilizar un huevo, sal a gusto y dos cucharadas de manteca de chancho. Si no tiene manteca de chancho, puede utilizar mantequilla, ¿no? La manteca de chancho. La manteca, dos cucharadas. Y mezclamos hasta que se pierda la manteca. Luego pondremos el huevo. Mezclamos. Ahora sí, aquí, ya cuando hayamos integrado todo esto, añadiremos agua hirviendo. dependiendo del tipo de harina y del clima será la cantidad de agua caliente le recomiendo que añada de a poquito de a cucharadas y como está muy caliente acá yo tengo media taza de agua caliente mezcle con una cuchara una espátula para que no se vaya a quemar cuando usted vea que puede meter la mano ahí lo va a hacer voy a meter la mano porque luego no quiero que la masa me quede muy aguada pero si le quedara muy aguada le añade un poquito más de harina no hay problema se añade agua hirviendo para ayudar a que la masa esté más suave recuerden que es una harina completamente cruda y si voy a agregarle la media taza de agua porque esta harina como ven es una harina que absorbe mucho líquido si ahí está en su punto solo hay que mezclar y amasar un par de minutos nada más cuando la masa ya esté así suave miren no tiene que estar reseca tiene que estar suave como una plastilina ahora vamos a formar esta masa no necesita reposo porque no tiene gluten entonces de una vez vamos a armar nuestras tortillas del tamaño que usted desee mi tiesto no es muy grande así que yo voy a hacer unas tortillas medianas aquí vamos a poner el quesito voy a poner bastante y estas tortillas no hay que dejarlas muy altas muy gruesas por cuanto son de harina de maíz cruda entonces tenemos que hacerlas no muy altas no muy gruesas para que no nos queden crudas y cerramos así de gruesas yo voy a hacer estas tortillas en tiestos pero si usted no tiene un tiesto puede usar un sartén un comal una plancha lo que tenga y el tiesto o el comal no tiene que tener nada de aceite recuerden que son asadas y así las vamos a hacer todas se van a tardar sí porque es de harina cruda no y si usted está usando el tiesto tiene que poner el fuego alto para que se le hacen bien no las vaya a voltear hasta que estén doraditas de un lado bueno está todavía no están y los vamos a ir volteando van a tardar más o menos unos 20 minutos pero volteando las hasta que estén bien asadas y las vamos a voltear todas las veces que sean necesario hasta que estén completamente tostaditas doraditas así tienen que quedar miren a esta todavía le falta están ya casi están así son y las tenemos listas yo voy a disfrutar estas tortillas con un chocolatito bien bien caliente antes vamos a partir una para que vean cómo queda por dentro están muy calientes pero miren esta delicia amigos están sabrosas la masa tiene mucho sabor están tostaditas crocantitas y 100% asadas ahora sí amigos hasta pronto ha sido un gusto bye bye un saludo un saludo